Muy buenas, saludos a todos los admiradores de este género maravilloso que es el danzón, el danzón en Cuba y en sus ramificaciones en otros países. Este año, este festival internacional Danzón Habana, que organiza la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a través de la Asociación de Músicos, tiene la característica que es virtual por la situación que conocemos, por la que está atravesando el país y en el mundo. No obstante, hemos querido dar continuidad a un proceso de los festivales y los eventos que hacemos en nuestra organización, la UNIAC. Este año, el danzón está dedicado a conmemorar diferentes efemérides. Entre ellas está el centenario del musicólogo Odilio Urfé, que viene de una familia muy vinculada con el danzón. Recordemos que José Urfé hizo algunas transformaciones importantes en el género. Está dedicado al 110 de Fahilde, ¿no? Al 100, al centenario también del fallecimiento de Fahilde, que no es una fecha para celebrar, pero que es una efeméride importante que están aquí. Y tengo aquí a ti el Fahilde a mi derecha, para cualquier cosa de este tipo que él me auxilia. Tenemos el centenario del natalicio de Félix Reina, uno de los danzoneros más importantes del país, no solamente danzoneros, sino mucho género de la cultura musical cubana. El 95 aniversario del natalicio de Enrique Jorrín, otro gran compositor de danzones e innovador. Y hay otras más que se me escapan en este momento, que son muy importantes para este evento que estamos dando inicio. Aquí tenemos este panel en el cual me acompaña Jorge Vistel, un danzonero y músico cubano muy importante, que viene del oriente del país y viene con ese ímpetu que traen los orientales a la música. director del piquete típico cubano, que es una de las estructuras principales del danzón, la orquesta típica, aquella que iniciaron Fahilde, Valenzuela y otros compositores y músicos en el siglo XIX. Tengo que, ya hablé de él, pero tengo aquí a mi derecha a Ediel Fahilde, que es descendiente precisamente de esa estirpe, de esa familia, Miguel Fahilde, creador del danzón. Y tengo aquí a mi izquierda un cienfueguero. Pero aquí hay una onda aquí un poco provinciana, porque por allá tenemos el oriente, con Chepín, Electro Rosel, Chepín y Chobén. Por acá tenemos Matanzas, ya hablamos de Fahilde, y en el centro estamos los del centro, los del centro sur cienfueguero. Pedro de la Hoz, que ustedes saben que es especialista de música, uno de los periodistas más importantes que se encargan, no solamente de la música, sino de la crítica, crítico musical y crítico de arte. Pedro de la Hoz, cienfueguero. Y bueno, el que les habla, José Loyola, en este caso, presidente del evento. Prefiero hablar del danzón desde la óptica de la historia como tal. Voy a empezar hablando de la formación musical que yo dirijo, que es el piquete típico cubano, una agrupación que tiene el formato de las orquestas danzoneras iniciales. Digamos, la orquesta Miguel Fahilde tenía una formación de violines, cornetín, trombón de pistones, el timbal de orejas, el guiro, y el trombón de pistones y el cornetín. Y el figle, un instrumento muy raro, bueno, pero en aquella época se mantenía. Con eso se lograba una sonoridad que venía ya utilizándose para acompañar las danzas y las contradanzas, pero que se cubanizó mucho más con el danzón. Este tipo de agrupación, en la cual yo realizo mi trabajo, viene, como dije, desde el siglo XIX, XVIII, XIX, y hoy es un poco raro verla, pero sin embargo la sonoridad que se logra es extremadamente interesante. A tal extremo que están combinadas los metales con las cuerdas y la percusión y sin mucha rimbombancia, pues crea una sonoridad que es agradable, basándose en un tipo de música como el danzón, que fue evolucionando con el tiempo y esta orquesta fue la que fue cambiando poco a poco la tipología del danzón y asimilando poco a poco el danzón de nuevo tipo. Digamos, hoy la orquesta de Miguel Failde sería una orquesta de nuevo tipo y la orquesta Failde, contemporánea, también es una orquesta de nuevo tipo, adecuado al momento en que se vive. Pero bueno, la sonoridad de la orquesta típica de viento, que es como se llama esta orquesta, es una sonoridad muy interesante y como dije, acorde a los tiempos en que se vivían. Cuando se tocaba el cancan, se tocaba el fostró, se tocaba todo este tipo de música que fue influyendo e incluido el son. O sea que es una orquesta que en sus interpretaciones combina la música de la época pero mantiene el desarrollo de la base rítmica del danzón y que va a ser hoy la música cubana. Es interesante porque es una orquesta que vamos a estar trabajando con arreglos que son de la época del 1900, 1920. O sea que son arreglos viejos, pero que en la actualidad se sienten como si fueran arreglos de esta misma época porque tienen como base rítmica el son, el cha-cha-cha y lo propio que hacía que la orquesta fuera más aceptada porque incluía entre sus partes solos de violín, solos de clarinete y todo eso acompañándose con una percusión cubana. Para mí es importante decir esto porque mi orquesta tiene casi un 60% de jóvenes egresados de las escuelas de arte y otro un 40% de un poquito más, menos jóvenes, para no decir viejos. Y no es una orquesta vieja, es una orquesta que usted puede bailar y usted puede escuchar porque tiene la posibilidad de tocar lo mismo un segmento de una zarzuela, de una ópera, pero puede sentir en el final la renovación del ritmo del danzón, luchando para mantenerse hasta llegar aquí a esta fecha donde agrupaciones como la agrupación la agrupación de Thier, la agrupación del maestro Loyola, mantienen este género que creo y estoy seguro que no va a morir porque si tenemos gente que lo defienda como lo defendemos nosotros, el danzón siempre va a estar en primer plano. Gracias. Vistela hablaba y usted también hablaba de cómo mantiene esa tradición pero no solo se queda en la tradición, o sea, hay danzones como el danzón de Alejandro que les compuso, hay obras que usted mismo ha compuesto que tienen que ver con ese sonido y a mí eso me parece súper interesante. O sea, cuando yo escucho el piquete yo me traslado incluso a ese siglo XIX a imaginar cómo pudiera sonar esos danzones y yo creo que también eso es muy importante. El patrimonio nosotros tenemos que moverlo y tiene que contemporaneizarse, si no lo perdemos, perdemos mucho de esa identidad y de eso que nos representa como cubanos. Entonces yo agradezco muchísimo que existe el piquete típico cubano porque no solo es interpretar esas partituras, ese trabajo tan grande que hacen casi arqueológico de encontrar partituras de UFE que han encontrado muchísimas y que las siguen tocando a esa manera tradicional sino que también asumen nuevas composiciones de este siglo XXI con esa sonoridad. Eso creo que es importante. Y Pedro decía que somos la continuidad de la tradición. Yo creo que la Orquesta Failde con nueve años de intenso trabajo, pero más intenso todavía en los últimos cinco años, hay un concierto que marcó una pauta, puedo decir para nosotros, fue un concierto que hicimos en Prado y Neptuno, que agradezco muchísimo, que fue el que nos puso en la visión de todo el país y a partir de ahí pues es que la gente empieza a conocer a la Orquesta Failde. Una orquesta integrada por músicos jóvenes donde tiene un promedio etario de 26 años, el músico más joven que tenemos es de 16 años, es estudiante de nivel medio de trombón, está en segundo año de nivel medio y, bueno, músicos jóvenes en su mayoría también, egresados del sistema de enseñanza artística en todos los niveles, nivel medio y nivel superior. Una orquesta que asume el danzón como género matriz porque nos interesa, porque desde niño bailo danzón, o sea, antes de llegar a la música, desde los seis años estoy bailando danzón y, por lo tanto, más que la familia, ese trabajo comunitario, ese trabajo de esa profesora mía enseñándome a bailar, inculcándome ese amor por lo tradicional, por la música cubana, pues es lo que hace entonces que un músico joven cuando entre entonces en la escuela de arte, pues se interese más por el género. Como músico al fin, cuando uno ya va conociendo, va entendiendo y va enamorándose más del género, pues lo logra hacer. Yo creo que el trabajo de la orquesta se centra en cómo jóvenes músicos asumen este género impregnándole su juventud y su forma de verlo. O sea, yo siempre digo que hay que ir a las esencias, por eso me encanta estar rodeado de personas que conocen, que han vivido también y que pueden como nutrir y decirte oye, es por aquí, está un poco descarrilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que la orquesta, eso es lo que viene siendo el sello, pudiéramos decir. Cómo como jóvenes asumimos el danzón con una visualidad, y cuando hablo ahora de visualidad, me refiero a todo. O sea, desde el vestuario, desde la presencia en escena, desde cómo se hace toda la puesta en escena, hasta el sonido de la orquesta. Y eso también lleva, en el punto de vista musical, una visualidad, no un color. A nosotros nos interesa esa contemporaneidad en el danzón, sin traicionar, vuelvo a decir, las esencias. Alejandro Falcón, por ejemplo, hace un tiempo le pedimos un danzón timba, que no es nada nuevo, decimos nosotros. O sea, Urfé lo hizo. Esos mismos códigos, es responder al bailador. Yo creo que el danzón, un género bailador, y Cuba, es un público, un pueblo bailador, eminentemente. Y yo creo que uno tiene que responder a esa necesidad que pueda tener el bailador, como lo hizo Urfé, porque por eso surgió el montuno en el danzón. Al menos es mi visión, ¿no? Entonces yo creo que ese constante buscar, ese constante recontextualización del género, para tratar de traerlo a los jóvenes, es lo que nos ha permitido ir calando poco a poco también en el gusto de los jóvenes. O sea, cuando tú ves músicos jóvenes, que son contemporáneos contigo, tú dices, bueno, pero qué interesante puede tener para ellos eso, déjame fijarme, y tal vez por ahí puede ir. La orquesta ya en sus nueve años tiene cuatro álbumes. El primero llegó a la Failde, tuvo dos nominaciones en Cuba Disco, un disco que nosotros le tenemos mucho cariño por ser el primero, por ser un disco además donde contamos con participaciones especiales como el maestro Pancho Amán, tuvimos también a Yasek Manzano y la producción del maestro Joaquín Betancourt. Yo creo que fue un disco que presentó esa orquesta que estaba en plena formación y que ya tenía ciertos indicios de madurez, ¿no? Tuvimos un segundo disco que es Siempre Tu Voz, con la producción del maestro Orlando Vistel, un disco que no muestra tanto a la orquesta Failde porque era más bien acompañar a Omar Aportuondo, hacer un dueto, hacer hasta cierto punto un encuentro de generaciones para homenajear al Benny en su centenario, o sea, fue una obra por encargo más bien. Y un tercer disco que su título es Failde Contumbado, que sí viene siendo el disco que realmente como que nos muestra más al mundo. Un álbum que estuvo el año pasado nominado a los Latin Grammy, a mejor el álbum tropical tradicional, que tiene más de un 60% de mus de danzones, donde la orquesta entonces sí se muestra tal y como es y como quiere ser, ¿no? O sea, empezamos con concierto en Varsovia, un gran danzón, una gran versión del maestro Pedrito Hernández, de ese gran clásico que es Conciertos de Varsovia, donde el arreglo es de Gonzalo Rubalcaba. O sea, para mí es un honor que el maestro haya cedido incluso a que la orquesta lo pudiera tocar y donde tuvimos la participación especial de Federico Gritos. Les voy diciendo esto porque después quiero hablar más sobre el trabajo de la orquesta, pero para que tengan una idea. En este disco hay desde el danzón tradicional y más puro, como puede ser Nievesita, un danzón de Miguel Faiz del año 1883, un danzón inédito que nunca se había grabado, esa partitura incluso la encontramos en el Museo Nacional de la Música, hasta un danzón como It Do Me Good, que es igual una versión de Giovanni Terry, de un gran clásico de R&B llevado al danzón. Hay cha-cha-cha, hay son, hay guaracha, hay de todo. Y este año entonces estamos presentando un álbum que me tiene muy animado y que forma parte de esa tradición traída a la actualidad, que es Joyas Inéditas. Es un álbum pequeño, de cinco temas, que trae cuatro danzones inéditos de Miguel Faiz. Y hasta ahí quería llegar para hablar un poco más, ¿no? O sea, es una orquesta que no solo hace danzones contemporáneos o que no solo hace todos los géneros de la música cubana en los que nosotros tenemos afín, nos parece interesante, como jóvenes afín, porque Miguel Faiz incluso en su época no solo interpretaba danzones, ya el maestro hablaba de los géneros que estaban de moda. O sea, el propio creador del género, el propio boom del género, Miguel Faiz no solo hacía danzones, hacía porca, mazucca, varsoviana y de todo lo que en el momento, pues, se escuchaba. Y estas cinco piezas, que son cuatro danzones inéditos, déjale decir, de Miguel Faiz, de Nievecita, del año 1883, El Naranjero, del año 1895, está Cuba Libre, que es un danzón de Miguel Faiz, del año 1902, y A La Habana Me Voy, que es un danzón que Faiz de Compuso cuando vino a tocar aquí en La Habana, su única gira que tuvo A La Habana, él compuso ese danzón especial para los habaneros, A La Habana Me Voy, del año 1903, que cuando lo escuchas, empiezas a entender, o sea, uno habla de 1910 y de José Urfé y de esa incursión con el son, pero ya Miguel Faiz, en su danzón A La Habana Me Voy, del año 1903, ya hay ciertos aires que te da de que viene el advenimiento del montuno. O sea, es muy interesante escuchar este danzón de Faiz de, porque de verdad, cuando lo escuchas en la cuarta parte del danzón, cuarto trío, te das cuenta de que ya ahí hay como, aquí me hace falta algo, aquí hay que irle poniendo sazón a la caldera. Y termina el disco con Rompiendo la Rutina, ese primer danzonete, reconocido como primer danzonete, de otro matancero, mira, yo estoy orgulloso, estábamos hablando de la provincia de Aniceto Díaz, en una versión ya sí muy contemporánea de Omar Aportuno y la orquesta Faiz. Yo creo que hay mucho auge del danzón hoy en Cuba, a pesar de la pandemia se han hecho muchos eventos, muchas acciones en función de promover el danzón. El maestro Loyola que nos acompaña siempre en cada uno de los encuentros danzoneros que hacemos en Matanzas, que es como de los hijos del Cuba Danzón y del Danzón Habana que van surgiendo en el país. Yo creo que el danzón tiene esa posibilidad de ser un género híbrido, dúctil, que por lo tanto le ha permitido que a más de casi 150 años de existencia, siga vivo. O sea, no solo en Cuba está la danzonera Cubaclamé en las Tunas, hay otras orquestas en Santispíritus, la Charanga XL, la orquesta Siglo XX que se ha renovado con un director joven también. Y yo creo que sigue siendo un género que está vivo, que hay que promoverlo más, que hay que presentarlo con una visión actualizada, contemporaneizada para que enganche al público. Vamos a tener, o estamos teniendo ya en estos meses, julio y agosto, un programa en Televisión Nacional, en Cubavisión, Danzoneando TV, un programa que está saliendo, bueno, desde Matanzas. Yo creo que es bueno que se hagan acciones de este tipo en función de promover el danzón. La orquesta siempre abierta a los jóvenes compositores, a los no tan jóvenes también, a todos los que quieran componer y hacer danzones, mambo, cha-cha-cha, son, y que quieran traerlo para que se pueda promover a partir de, bueno, de los canales que tiene la orquesta ya de promoción. Tres viejos y dos jóvenes, dijiste al principio. No, en realidad son dos viejos, que son ustedes dos, y dos jóvenes que son nosotros, porque ya yo, cuando uno llega a ser muy viejo, ya yo estoy en los ochenta, volvemos otra vez, retrocedemos a la infancia. Claro, con experiencia acumulada, esa es la diferencia. Decir, hay un pasaje, quiero iniciar mi intervención, hay un pasaje que he utilizado otras veces, en la novela Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, que dice, el estilo es el hombre. ha dicho alguien oportunamente, el baile es un pueblo, decimos nosotros, y no hay nada que pinte más vivo el carácter, los hábitos, la idiosincrasia del cubano, que la danza, porque en el momento en que él expresa eso, es la danza la que está en boga, antecedente del danzón. Se refería, sobre todo, a la influencia del baile. Ah, y él decía también, el estado político social de los cubanos. Algo que estaba recordando ahorita Vistel, decía, no hay nada que pinte, más vivo el carácter de cubano, los hábitos, la idiosincrasia, y el estado político social de cubano, que el baile, que la danza, decía él. Entonces, bueno, en ese proceso evolutivo, cuando, de la danza que estuvo en boga, al danzón de Failde, hay una ruptura, sobre todo, una ruptura de carácter morfológico, en la música, pero también en el baile. Hay que recordar que la danza es un baile colectivo, y la innovación de Failde, que siempre se focaliza en la música, tiene que ver también con la danza, porque ese baile colectivo y de coreografías pasó a ser un baile individual, más íntimo. Yo creo que ese es el misterio que tiene el danzón, de uno de los misterios que hace que haya pervivido, permanecido en el tiempo, y que haya evolucionado, tanto en lo interno, como hacia otros territorios del Caribe, sobre todo en lo que es la geografía del Caribe. Muy importante, porque en la época en que el danzón surge, lo que prevalece es los bailes colectivos. El vals, por ejemplo, el vals es un baile de pareja, pero se bailaba de manera colectiva, se hacían coreografías. El danzón rompe con eso, viene la intimidad, el romanticismo, la elegancia de la pareja que baila, y la relación muy estrecha del baile con la música que se está escuchando, que es una música sobre todo de concierto. Hay una música de concierto que prevalece y que se populariza. Esa música que es de élite, fundamentalmente, se populariza y llega a las grandes masas a través de qué? De una nueva estructura musical que es el danzón que permite hacer eso. Ese es el proceso, la génesis que nos entregó Fahilde muy intensa, todavía pegado a las formas de la contradanza, a las formas binarias de la contradanza, pero ya con una transformación muy intensa hacia nuevos proyectos musicales y danzarios. Ahora, en ese proceso evolutivo del danzón, hay algo que yo denomino las interinfluencias, que quiere decir que el danzón empieza a fundirse con otros géneros importantes de la música cubana. Mencionaba Fahilde el son de los Urfés, porque ahora estamos en el centenario de Odilio Urfés, pero el padre de Odilio, José Urfés, fue el que hizo la primera transformación del género que creó Fahilde el son. Muy importante. Y, desde el punto de vista coreográfico, hay que tener en cuenta lo siguiente, que es que el son influye no solamente en la estructura musical del danzón, influye en la estructura danzaria del danzón, aunque ya eso corresponde a la gente del mundo de la danza, pero desde la música se puede observar eso porque el son, que es un género que se baila a contratiempo, influyó en el baile del danzón, que en otros países se baila casi que a tiempo, en el caso de los mexicanos, por la influencia del tango, que es otro baile de pareja que surgió después del danzón, porque el tango se instaura en 1888 y el danzón en 1879, esa es una de las cosas. Ahora, en ese proceso de interinfluencia del danzón, no solamente tenemos el son, sino las variantes soneras que vinieron a continuación, como es el mambo, muy apegado a las formas contemporáneas del danzón, de lo cual va a hablar otro compañero después, el cha-cha-cha, que es otra de las formas del baile, pero creo que esa centralización inicial del danzón hizo que su permanencia y su evolución favoreciera la presencia todavía actual y por mucho tiempo de este género de una cubanía tremenda. Además, siempre estuvo vinculado a los procesos socioculturales y sociopolíticos, o sea, desde finales del siglo, cuando estaba en boga la guerra de la independencia, ahí estuvo el danzón presente, servían las sociedades cubanas de lugares de reunión e incluso hasta de conspiración para abordar las luchas independentistas de Cuba. Eso es algo muy importante. Y después, en los años siguientes, en los primeros años de la República, el danzón estuvo también vinculado con esos procesos sociopolíticos que tuvieron lugar en Cuba y que después lo entregó a otros géneros musicales que fueron dando continuidad a lo que inició el danzón. Ahora, hay otra cosa que yo quería destacar. La influencia del danzón no se puede ver endógena solamente desde el punto de vista del género en sí. Es que el danzón influyó en el desarrollo de la música cubana de una manera evidente. Cuando va a las estructuras instrumentales, por ejemplo, la orquesta típica que representa el piquete típico, pero es que el danzón fue el que creó un género que se llama, que creó una estructura que se llama charanga y la charanga fue la que integró el piano, el fortepiano, el piano a la charanga a través de Antonio María Romeo. Pero ese hecho de hacerlo en la charanga divulgó, hizo que el piano estuviera presente en las demás estructuras instrumentales del país, porque, por ejemplo, el conjunto de son se hacía nada más que con guitarra y tres como instrumento armónico, no tenía piano. Pero después vino la integración del piano al conjunto y ya es una transformación que empezó con la charanga. Pero no solamente eso, sino no es poner el piano para que toque y haga una armonización, es que la improvisación pianística, la inició la charanga de danzones, o sea, se empezó a improvisar los danzones, el piano en la charanga y eso pasó después a otras estructuras al conjunto y a otras formaciones instrumentales. Esa es una importancia que hay que achacársela directamente al danzón. La otra cosa es la cultura de los estilos interpretativos del danzón que son diversos y que a veces en la contemporaneidad se pierden. Los estilos interpretativos tienen una connotación porque ayudan al bailador. Esa interacción entre música y baile se produce también por los estilos interpretativos de los músicos en el danzón. Es una cultura, una continuidad que se debe mantener y que por ejemplo en las escuelas de arte hay que insistir en que eso tenga lugar porque es lo que hace que la música se mantenga viva. Hay también otra cuestión que en el tiempo están los estilos interpretativos de la música pero están los estilos interpretativos del baile. Es decir, el danzón bailable fue evolucionando según los géneros que abordaba el danzón. En la época del mambo el montuno del danzón cambió. En la época del chachachá el montuno del danzón cambió y cambió el estilo de baile. Hoy en día hay un peligro que es que se baile el danzón de una sola manera y en el montuno igual y eso no era así exactamente. Entonces un poco que quería abordar para no pasarme en el tiempo la importancia que tienen estos tópicos de las interinfluencias. Yo creo que Royo le ha dado una síntesis magistral de la evolución estilística y de la importancia que tiene también desde el punto de vista cultural el danzón en la huella de nuestra sociedad y es un tema como para seguirlo desarrollando con mucha mayor amplitud. Yo digo que este tipo de panel es solo una especie de provocación para que la gente después para que quienes nos escuchen se preocupen en dar mucho más. Es por eso que en ese sentido decía que esto es una provocación y es como un adelanto de lo que pudiera llegar a ser los estudios de las aproximaciones al danzón y a su importancia en la cultura nacional. yo voy a partir de mi intervención también va a ser una provocación en tres sentidos la primera voy a partir de algo que dijo que dijo Loyola y que dijo también Etiel el danzón como reflejo del espíritu nacional y al mismo tiempo como género híbrido como un complejo musical híbrido y vinculo las dos cosas en este sentido. si bien es cierto que el danzón surgió al finalizar o sea cristalizó como le gustaría decir a Leonardo Acosta porque aunque se reconoce a un faílde el creador del danzón era algo que estaba en el ambiente que tenía que desembocar que si no era faílde el talento faílde fue lograrlo cristalizar pero eso estaba en el ambiente porque también somos muy dados en la cultura cubana a decir este fue el primero y este fue el fundador no, no, no los procesos musicales de la cultura no son así vamos a desterrar eso faílde cristalizó el danzón y lo cristalizó en un momento en que las ansias liberadoras de Cuba se encontraban de una manera sin siguiera desrojada porque surge cuando sobreviene prácticamente el sanjón cuando sobreviene una pausa en la cual hay una acumulación comienza una acumulación de fuerzas para liberarnos al fin del yugo español y había que expresarse de alguna manera ese nacionalismo ahora bien el danzón digo que es liberador también porque el uso nacionalista del danzón también fue muy manipulado en la república muy manipulado Machado quiso hacer como Trujillo en Dominicana convertir el danzón y fue uno de los inventores del danzón como baile nacional también lo hacía para oponerlo al son porque el son era el de la calle y le querían dar cierto tinte elitista al danzón hacer la música salonier de salón y fue manipulado y hay hasta un decreto por ahí donde el primero que declara que el danzón es el baile nacional cuando es Machado cuando en realidad es uno de los bailes nacionales yo creo que hay que reivindicar todos los bailes nacionales con el danzón el son el cha 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 el mambo o sea las formas coreográficas son muchas las formas de bailar del cubano y todas confluyen y todos expresan los cubanos y yo creo que el danzón es liberador porque no se dejó no se limitó a esa trampa nacionalista entre comillas sino que expresó lo nacional de una forma muy viva a partir de la evolución que hablaba de los géneros y de la hibridez que hablaba Etiel hibridez que le ha probado también el piquete típico cubano porque la segunda provocación que quiero poner es que ahora que se habla ya ahora nos dejase algún tiempo para acá de postmodernidad como una corriente como una tendencia filosófico cultural y de las prácticas culturales el danzón era postmoderno antes de que se inventara el postmodernismo porque las apropiaciones de otras músicas ya no solamente la influencia sino las apropiaciones de otras partituras de partituras de la música occidental de grandes músicos del clasicismo y del romanticismo hasta llegar a cosas así increíbles como las que hizo el maestro Guillermo Rubalcaba de reciclar e incluir el tema de una telenovela de una telenovela japonesa con O-Chin cuando se puso en Cuba eso demuestra la vitalidad y el postmodernismo esa vocación de apropiación de hibridez de aprovecharlo todo sin dejar de ser el género yo creo que eso es una de las genialidades del danzón está por estudiar a pesar de que Robin Morris hizo un trabajo muy interesante en Estados Unidos de cómo el danzón estuvo presente en la formación misma del jazz en la orquesta de Dixie en la que tocaban en Nueva Orleans a principios del siglo de cómo el danzón recuérdese que vino la primera intervención norteamericana al final de la guerra independencia y que había una relación comercial muy intensa tanto que nos aplastó económicamente en el cambio de colonia a neocolonia pero vinieron mucha gente también en el ejército norteamericano muchos negros vinieron en el ejército de ocupación a la zona de Santiago de Cuba a la zona oriental muchos negros eran la carne de cañón de aquel ejército que invadió a Cuba que se ocupó a Cuba al finalizar la guerra independencia y que frustró de hecho nuestra independencia y no era la oficialidad que bailaba en los salones esa gente iban a la calle y oían danzones oían losones y eso lo llevaron a Estados Unidos y algunos de ellos igual que se quedaron en Cuba algunos otros de regreso llevaron a Nueva Orleans a la Luisiana estos ritmos y es interesante como las instrumentaciones aquí termina diciendo que en su análisis que existen muchos paralelismos en forma ritmo y estilo entre el repertorio del danzón y el dixeland y que la instrumentación asociada con las secciones finales calientes hot parcialmente improvisadas del danzón de aquella época tienen sorprendentes similitudes con el clarinete trompeta trombón de primera línea del dixeland es decir que también tenemos relaciones fecundantes hacia otras músicas del mundo ni que decir de México que valdría la pena un panel aparte que no es el momento por último quería decir tras estas provocaciones de que cuando se habla del danzón en nuestra época es porque el danzón es un género vivo a pesar de que muchas veces se ha querido matar que lo han querido matar falsos tradicionalistas y también malos usos promocionales que también tenemos que admitir eso de programar el piquete típico por mucho tiempo solamente en instituciones gerontológicas fue un error fue un error que admitimos y que ya no ya no sucede más eso de asociar los clubes amigos del danzón a gente de la tercera edad también es otro error es un error haber hecho durante tanto tiempo los programas danzoneros yo recuerdo en en Cienfuegos cuando lo oía había un veterano de la guerra de la independencia ya casi centenario que vivía al lado de casa de mi familia en la calle Cuba en Cienfuegos y yo asociaba lo crepuscular de los domingos a escuchar danzones menos mal que me gustaban los danzones pero por qué el danzón tiene que ser un género crepuscular por qué tiene que ser un género de las 5 de la tarde de los domingos por qué tiene que ser un género dejado de la arqueología a los museos no el danzón está vivo y no solamente en las orquestas danzóneras sino en la propia banda sonora de los cubanos en nuestra época un ejemplo nada más véase la película Clandestinos Edesio Alejandro en la banda sonora de Clandestinos utiliza la célula rítmica del danzón como soporte de esa arquitectura épica de esa gran trama épica de la película estas provocaciones sirven para afirmar el danzón para creer en el danzón para contribuir a vivificarlo para que el danzón demuestre que es uno de los géneros fundamentales de la cultura cubana y que el danzón es identidad es Cuba es resistencia y es futuro muchas gracias por haber atendido a este panel recuerdo a un colega que hablaba de vinculaba la cultura del danzón y del son con lo que él llamaba los tipicismos folclóricos Edgardo Martínez recuerdo Edgardo que yo creo que como este la integración de la música decía los tipicismos folclóricos en la música más elaborada y eso en el danzón se aprecia y se aprecia en el jazz también como permite esa integración de lo más diverso de lo más popular de lo más auténtico esa presencia yo creo que eso es lo que fortalece el danzón y fortalece la música cubana y lo que tú estabas hablando de los estilos jazzísticos cubanos que son distintos yo lo cierro este panel con una invitación a quienes lo vean por las redes sociales pueden interactuar poner después en el chat pueden hacer un chat con preguntas que estamos en la disposición la asociación de músicos y la presidencia del festival están en disposición de responder a tiempo las preguntas los comentarios que ponen en el chat porque no solamente esto de aquí y para allá es necesario de allá para acá muchas gracias